Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. El perímetro combinado de un triángulo equilátero y de un cuadrado es 10. Hallar las dimensiones de ambas figuras que producen la mínima área total. Y tú... What the fuck? El perímetro combinado, o sea, cuando mezclas las dos figuras, de un triángulo equilátero y de un cuadrado es 10. Hallar las dimensiones de ambas figuras que producen la mínima área total. Wow. Esto está interesante. Yo quiero que producen la mínima área total. O sea, el perímetro combinado de un triángulo equilátero y un cuadrado. Bueno, te presento los triángulos equiláteros. Es una figura geométrica que tiene todos sus lados iguales. De tres lados. Te presento un cuadrado. ¿Ok? Una figura geométrica de cuatro lados que todos sus lados son iguales. Nada, echándole broma. Bueno, el perímetro combinado. Si este, el lado es A, pues esto mide A, A, A. ¿Ok? El perímetro de este es tres veces A. Y este, si el lado vale B, si el lado vale B, pues entonces el perímetro del cuadrado es cuatro veces B. Porque es B más B más B más B porque es el borde. ¿De acuerdo? Entonces el perímetro te dicen que es igual a 10. Entonces, tres veces A más cuatro veces B es igual a 10. O sea, el perímetro del triángulo que es este más el perímetro del cuadrado que es este son este pana que está aquí que es 4B y 3A. Y eso me tiene que dar 10. ¿Cuáles son las dimensiones de A y de B de ambas figuras que producen el área total mínimo? El área es lo que tú vas a derivar. ¿Por qué? Porque el área es la que me piden que optimice. Entonces, el área total, pana, es el área del triángulo más el área del cuadrado. Ay, Dios mío, el área del triángulo. Bueno, te doy aquí el trucazo del siglo. Tengo un video en el tema de trigonometría, en la parte conceptual que dice cómo se calcula el área de un triángulo rectángulo. ¿Cómo se calcula el área de un triángulo equilátero? Solamente conociendo cuánto mide su lado. Atención, el área de un triángulo equilátero, si conoces el lado, es raíz de 3 sobre 4 por el lado del triángulo al cuadrado. Ahí te lo dejo. Vaya al tema de trigonometría. Si tienes un triángulo equilátero, su área es esta. Más, ¿más quién? Más el área del cuadrado, que es B por B. Pues B a la 2. ¿Quieres aprender matemáticas gratis? Ingresa ya a epsilonacademy.com y obtén gratis todo el contenido organizado por temas. Power Up Sube de nivel adquiriendo una suscripción premium. Incluye 40 sesiones en vivo mensuales, asesoría 24-7 por WhatsApp, simuladores y actividades para practicar y lo mejor, sin publicidad. Ingresa ya a epsilonacademy.com y aprende de una manera diferente. Ahí, chamo, tú dices, bueno, esta es mi área. De hecho, el área total, déjame quitar esta apóstrofe de acá, el área total, la vamos a reescribir para que sea bonita, mira. El área total sería entonces el área del triángulo equilátero más el área del cuadrado. Pero observa, por favor, que depende de dos variables. Depende de A y depende de B. ¿De dónde vas a sacar tú la relación de otra expresión para que te dependa de una sola variable? Pues de lo del perímetro. Porque si el perímetro es 10, acabamos de decir que 3 veces A más 4 veces B es igual a 10. Y de allí, si usted le provoca despeje A, despeje B, el que más le apetezca, el que más le guste. Yo le voy a decir algo. Yo prefiero despejar, en ese caso, de pana, de pana, de pana, B. ¿Para qué? Para que cuando yo vaya a derivar esto, no. O sea, la derivada de raíz de 3 sobre 4 al cuadrado, pues es relajado. Y aquí, pues sustituyo quién es B y ya. Porque si tú aquí arriba despejas A, aquí tienes que colocar A, lo elevas al cuadrado, para después derivarlo, va a ser un poquito fastidioso. Entonces mira que de esta expresión, del perímetro, voy a pintar esto aquí de rojo la flechita, para que me sigas aquí arriba. Si despejas B, a ver, B, vamos a hacerlo rápido, sería 10 menos 3A, dividido entre 4. Eso es B. ¿Sí o no? Entonces aquí ya estás consiguiendo, ¿quién? La expresión de B, que depende de A. Conclusión, pues esto lo pones aquí, y ya tienes el área que quieres que sea mínima, en función de una sola variable, y de ahí en adelante sale el ejercicio. Deriva igual a 0, y chun, 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 chun. Pero observen, voy otra vez. ¿Qué cosas fueron de interés para que aquí la gente llegue rápido? Como es el área de un triángulo equilátero, compadre, el área de un triángulo equilátero, si te sabes esto es un golazo. Si no, puedes llegar ahí. Puedes llegar ahí. Ahorita yo les comparto el video para que lo tengan claro. Y lo resuelves. Ahora, ¿qué pasa? Ya tienes esto, sustituye. Y dice, bueno, chun, chun, ven acá, el área, el área básicamente es agarrar aquí, el área total, me va a quedar entonces, igual a quién, raíz de 3 sobre 4, A al cuadrado más B al cuadrado, es decir, esto al cuadrado. Entonces coloco 10 menos 3A entre 4, todo esto al cuadrado. Bueno, pone el cuadrado arriba y abajo sería 16. Porque es B al cuadrado. Mira, B al cuadrado allá, es esto al cuadrado, arriba al cuadrado, abajo al cuadrado, me queda así. Esta es la expresión que usted tiene que derivar, igualar a 0 y hacer todo el cuento. Mira que es el área y depende de una sola de las magnitudes. ¿Quién es A? El lado del triángulo. Como te están pidiendo hallar las dimensiones de ambas figuras, cuando usted deriva igual a 0 y hace todo el cuento, lo que va a conseguir es el valor de A. Al encontrar el valor de A, ya tiene la dimensión del triángulo. Cuando tienes el valor de A, con esto calculas quién es B. Y con eso sacas la dimensión de la otra figura. Tú garantizas que el perímetro es 10 y vas a garantizar que el área sea menor. ¿Sabes? Es una receta de cocina, pero al principio es razonamiento. Es interpretación. Como quiero el área total y son dos figuras, pues sumo las dos áreas. El área del triángulo equilátero más el área del cuadrado. El perímetro de un triángulo equilátero es tres veces el lado. El perímetro de un cuadrado es cuatro veces el lado. La suma de esa cuestión me tiene que dar 10. Bueno, ahí sale. De aquí para derivar, yo, yo, Wilner, yo, yo, ¿qué sugeriría? Desarrolle este producto notable para que la derivada sea más fácil. Sáquele un 16 a o de allí para que simplemente sea la derivada de cada uno de los términos y sale más rápido. Y si no, no me reorganice esto en una sola fracción porque se vuelve un 8, si quieres, ojo, no está mal, pero te va a dar un 8. Este a a la 2, cuando lo derives, cuando te derive este, te va a quedar el 2 aquí multiplicando. Entonces, 2 con el 4 de acá, te queda raíz de 3 sobre 2 por a. Es la derivada de este. ¡Pum! Salió. Y la derivada de este, si lo dejas así, regla de la cadena, pues. ¿Por qué? Porque 1 sobre 16 lo puedes escribir a un lado. O sea, este 16 que está aquí, si usted quiere, en vez de colocarlo allí, lo pone aquí como 1 sobre 16. Y derivas esto. Dos veces esto por menos 3, que es la derivada interna. Y reorganizas. Y ya de ahí tienes la primera derivada y buscas qué valor es el que lo hace cero. Y eso es todo. A partir de aquí, muchachos, ustedes son libres de recorrer el camino del bien y la buena aventuranza. Y espero que esto haya quedado claro y quedo atento a cualquier inquietud que ustedes puedan llegar a tener. Dele. Muchas gracias por llegar hasta acá. Ya sabes que nuestra página es totalmente gratis para los usuarios de nuestro sistema o de YouTube. Y por eso, te queremos invitar a apoyarnos de la siguiente forma. No te saltes las publicidades. Si puedes darle click, mucho mejor, porque de esa forma recibimos fondos. Interactúa con el contenido más allá de verlo. Los comentarios, los likes y la suscripción nos ayuda mucho. Sé miembro de nuestro canal. Solo ingresa a nuestro perfil, das click a unirme a canal, seleccionas el beneficio que se ajuste a ti y listo. Invítanos a un café en nuestra página de donaciones de PayPal, donde tú decides el monto a donar y en lo que quieres que se invierta, que puede ser en la producción de contenido o en becas para nuestros alumnos. Puedes ingresar escaneando este código. Muchas gracias por tu apoyo. Seguiremos aportando nuestro grano de arena, nuestro Epsilon a la sociedad con educación, porque somos más que una clase.